los que mataron por la bandera ay maria el lado derecho cuidado al final ya hay ya lo me dio asistencia gracias ahi esta jimmy con la pistola del futuro ya hay dejas alas caer esta jimmy power oye huido dejaste que lo matara cojones dejaste que lo matara yo lo mate huevo yo lo dispare porque lo tenia de frente y ese bote me mato cojo mi hijo mierda como mierda mira ni ese es fácil jay te va a quedar arriba yo me he quedado abajo no 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 ah diablo si puedo estar al final cuidado ah otra vez se pasa mierda me mato me voy por el lado y volví me mato el mismo ahi esta ahhh diablo ese ese es el media villa del otro lado ahhh diablo ese ese es el media villa del otro lado ahhh diablo villa dale por la derecha villa ahhh diablo ahhh diablo diablo billa tiene un RPG cuidado ahhh diablo Ave maria papá, lo que le hiciste fue un cerquillo Papi te acabo de salvar el pellejo playa oye coño, esa me dolió coja Luís, al final hay tres cojí let's go están dos allí toda huya Luis, dale, que a la derecha no hay nadie, Luis Seguimos, friendly position, airstrike, inbound Letra camión, letra camión Permiso de disparar Lucha, llena Lucha, llena Lucha, llena Lucha, llena Lucha, llena Dime, dime 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 Salió, quién se salió Ah, Anthony Lo cogí, lo cogí, lo cogí Mira, cajita de bala atrás Enemios UAV, allá Friendly Wilson en la estación, comenzando a suerte Ya, yo desarmé García Ya, coño Jimmy, gracias Ay, que rájido Ay, que rájido Ay, que rájido Ay, que rájido Pero, por favor, vamos a hacer un crédito Ah, no Luis, a la derecha Atrás, atrás, nos están dando la vuelta Bueno Escuchamos ya, te quieren copiar Escuchado, ¿ya te quieren copiar? Estatificado Quien Cuidado 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 Son ¡Gracias!